El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente, Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente, derribaré los graneros. Y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Dejar que el corazón se aficione al dinero y a los bienes materiales en general es un gran obstáculo al amor a Dios. Por eso Jesús nos dice en otro pasaje evangélico, no se puede servir a Dios y a las riquezas. El Señor nos habla de otros bienes que son, en definitiva, los únicos que pueden llenar el corazón humano, siempre insatisfecho. No atesoréis riquezas en la tierra, donde la polilla y la herrumbre las destruyen, y donde los ladrones las socavan y roban. Sino atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni los ladrones socavan ni roban. El avaro, en cuanto pone su corazón en los bienes terrenos como si fueran bienes absolutos, comete, según San Pablo, una especie de idolatría, corrompiendo su alma como la corrompe con la impureza. Y de la avaricia, uno de los siete pecados capitales, se derivan otros muchos pecados y daños para el alma. Dice Santo Tomás, que el avaro, perdiendo la sensibilidad para la desgracia del prójimo, se inquieta y busca con codicia la riqueza para sí. Y con el fin de lograrla, recurre incluso a la violencia, al engaño doloso, al perjurio, cede al fraude en los negocios y llega hasta la traición de las personas, como en el caso de Judas. Este pecado consiste en el amor desordenado de los bienes terrenos. Y este desorden puede provenir de la intención, cuando se desean las riquezas por sí mismas, como si fueran bienes absolutos, de los medios que se emplean para adquirirlas, buscándolas con ansiedad, con posibles daños a tercero o de la propia salud, etc. El desorden que da lugar a la avaricia puede estar también en la manera de usar de ellas, con tacañería, sin dar limosna. Y lo del rico de la parábola, que pensaba acumular, un hombre tiene muchos bienes, había llevado mucha, tenía mucha cosecha, y empezó a echar cálculos que haré, no tengo donde almacenar la cosecha, haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, acumulados para él, el egoísmo, no piensa en lo demás, tómbate, come, bebe, date buena vida. La avaricia es una señal de falta de confianza en Dios, que ha prometido velar por nosotros con paternal solicitud y de excesiva confianza en uno mismo, buscando la seguridad en lo puramente material. Terrico buscaba la seguridad en lo puramente material. Tienes muchos bienes para muchos años. Y Dios, esa noche le dice, necio, esta noche te van a pedir el alma, decir, vas a morir. ¿Qué seguridad tenían sus bienes? Ninguno. Este desorden lleva con frecuencia a la falta de mortificación y a la sensualidad. Tómbate, come, bebe. La avaricia constituye un obstáculo grave para la entrada en el reino de los cielos. Dice Jesús, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Es decir, un rico en el sentido que tiene su corazón apegado a las riquezas. La avaricia desvía del amor fraterno y sumerge en el egoísmo. se opone a la esperanza teologal en cuanto la sustituye por la esperanza de bienes materiales, pues su adquisición y su goce se convierten en el bien supremo del hombre, como en el caso de este hombre que había llevado, había producido en sus campos tantos frutos que no tenía graneros donde guardarlos. y desvía de forma importante el fin que debe tener el hombre. El amor desordenado a los bienes materiales es un gravísimo obstáculo también para el seguimiento de Cristo, como lo demuestra el caso del joven rico que no tuvo ese valor de seguir a Jesús que lo invitaba a vender todos sus bienes y dar a los pobres el producto de la venta el dinero y se puso triste el joven y se marchó. Todos los evangelistas que relatan este suceso nos han dejado constancia de que su negativa a seguir a Cristo se debió a su apegamiento a las riquezas. La avaricia se encuentra en el comienzo también de la traición de Judas a su vocación y al dinero se debe el falso testimonio de los soldados que guardan en el sepulcro por dinero se cometerá la injusticia del gobernador Félix para con San Pablo por dinero se han cometido incontables justicias y traiciones en la historia de la humanidad. Dice San Pablo la raíz de todos los males es la avaricia y muchos por dejarse llevar de ella se extravían en la fe y se atormentan a sí mismos con muchos dolores. El cristiano ha de tener en cuenta que ha de vivir desprendido de los bienes que posee y usa y ha de sentirse responsable de todos ellos de su administración dará cuenta Dios y para que este desprendimiento sea efectivo ha de hacer frecuentes actos limosna evitar gastos innecesarios en los que se manifieste que su corazón lo tiene puesto en el Señor y no en las riquezas. Con todo el cristiano no debe olvidar que los bienes materiales son bienes que debe hacer producir y santificarse con ellos en medio del mundo. Se llaman efectivamente posesiones dice San Clemente de Alejandría porque se poseen y bienes porque con ellas puede hacerse bien y para utilidad de los hombres han sido ordenados por Dios. Son cosas que están ahí y se destinan como instrumento para un uso bueno de quien sabe lo que es un instrumento. Si el instrumento se usa con arte resulta una cosa valiosa si el que lo maneja carece de arte la torpeza pasa al instrumento si bien este no tiene culpa alguna. Si los bienes materiales no tienen culpa alguna si el hombre los usa mal no sabe usar ese instrumento. pidamos queridos hermanos al Señor que no nos dejemos llevar de este pecado de la avaricia de la de la codicia termino muy bonito el Papa Francisco comentando precisamente este evangelio nos decía nos dice en que debemos poner la alegría que bonito empieza a decir algunos dicen que la alegría nace de las cosas que se tienen entonces a buscar cosas etc. Dice la alegría no nace no viene de las cosas que se tienen otros dicen que viene de las experiencias más extremas para sentir la emoción de las sensaciones más fuertes a la juventud le gusta caminar al borde del precipicio etc. otros incluso del vestido más a la moda de la diversión la verdadera alegría no viene de las cosas del tener no nace del encuentro de la relación con los demás nace de sentirse aceptado comprendido amado y de aceptar comprender y amar y esto no por el interés de un momento sino porque el otro la otra es una persona la alegría nace de la gratuidad de un encuentro es escuchar tú eres importante para mí no necesariamente con palabras esto es hermoso y es precisamente esto lo que Dios nos hace comprender al llamarnos Dios nos dice tú eres importante para mí te quiero cuento contigo Jesús a cada uno de nosotros nos dice esto de ahí nace la alegría la alegría del momento en que Jesús me ha mirado comprender y sentir esto es el secreto de nuestra alegría y esa alegría del encuentro con Jesús de su llamada lleva a no cerrarse sino precisamente a también comunicar a los demás esa alegría que produce siempre el encuentro con el Señor Señor